¿Pero qué lo tienes? ¿Desconfigurado algo, señor Angelo? ¡Qué cabrón! ¡No os vais a cagar! ¡Qué cabrón, el puto reclux! ¡Hala, qué hijo de la gran puta eres! Es que es pa' matarle, tío. ¿Y la llave para qué es? Para abrir la puerta secreta. Bueno, el don. ¡Qué suerte! ¡Que hay una espada! ¡Qué muerte, perro! ¡Qué suerte ha tenido! A ver... ¡Ay, qué suertuvo! Eh, pero bueno, pero vamos a ver. ¿Quién es el azul? Yo. ¿Quién es yo, el reclux? Sí. Ya verás, reclux, es que te tengo... Ya verás. Ahora va a venir a por mí a muerte. ¡Hombre! ¡Eh, mi peluquín! ¡No, cabrón! ¡Es mi peluca! ¡Adiós! Cazadita. Ven aquí. ¡No, no quiero! ¡Ah, que el triángulo lo tienes para salir, bueno! Pues tendría que ponerte otro botón, seguramente, señor Angelo. Cuidado, que se pone... Se pone la cosa seria, eh. A ver quién baja por aquí. ¡Aquí, hijo de puta! ¡Soy giliputas! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No me lo puedo creer, macho! ¡Es que de verdad! ¡Hombre de Dios y del amor hermoso, virgen de la Macarena! Se te ha caído una pequeña persona en la cabeza. ¡No! ¡Aaah! Pero bueno, arma ese es mortal. Es mortal. Es que ese arma es la re hostia. ¡No! Es que lo ha hecho más rápido que yo. No vale. Es injusto. Se ha puesto zapatillas voladoras. ¡Adiós! Qué piñazo me has pegado en la cabeza. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Yo sé que sí te ha gustado. ¡No! ¡No! ¿Cómo coño me ha rebotado eso? No lo sé. Pero te ha hecho un rebote guapo guapo, ¿eh? ¡Ay, que hemos empezado otra vez! ¡Ay, espera! ¡No estaba, no estaba! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Hola! ¡He lanzado la hostia! ¡No! ¡No, arreglo! ¡Ya venga, puta! ¡No, guío! ¡Dóme lo puto! ¡Dóme lo puto, creo! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Wiii! ¡Eh, sin las gafas y todo! ¡No! ¡No, no! ¡Ojo! ¡Muah! ¡No, no, no, no! ¡Toma, toma, toma! Es que no me daba tiempo porque ya tenis tus pistolas, cabros. Somos veloces. ¡Pólvora! Es el de Matrix, se han activado mis balas. Sí, sí. Soy Neo, jahual. Es que como ese es... Sí. Neopreno. Está camperísima. ¡Aaah! ¿Dónde está? Cuidado, eh. Los dos titanes. Ven aquí, ven aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Aaah! Cuñadita de casma, eh. A ver, a ver. Le has pillado rápido el rollo a la maovida esta, eh. Sí, sí. Todos pilláis el rollo. Mira a Angelo observándonos, mira a Angelo. Cuidado, mira a Angelo, eh. ¡Holi! 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 Sacamos la manita por la izquierda. Vengamos. Eh, ¿dónde se va esto? ¿Esto qué hace? ¡Ah! ¡Qué cabrones! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Viene! ¡Viene aquí, cabeza, ven! ¡Opale! ¿Cómo? ¡Qué falso! ¡Zampadita de... ¡Wiii! Un poco seco, me lo han hecho. Me han hecho cosas muy turbias. ¡Mamma mia! ¡Qué cabrón! ¡Eh! ¡Pero que me ha... ¡Alguien me ha lanzado una espada! ¡Claro! Con la I puedes lanzar los objetos. Claro, las lanzas hacia un lado... Sí, sí, sí. Pero qué feo, eh. O sea, os ha salido muy bien eso. ¿Quién está aquí? ¡Cuidło! No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Es un mensaje, falso, tío, se estaba ya asaltando. Yo me he largo... ... alrighty, jajaj ... yo me espero a que os matéis. ¡Cuidormos! ¿Yo sola? No, te fui miedo yo ¡Cabrón! ¡Hala, muere! ¡Muere! ¡Muere! Me pongo on-raise, eh Que on-raise, yo on-raise ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto morado? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto morado? ¿Qué es esto morado? ¡Hostia! ¿Qué es esto morado? Te da armas Un bloque de esos Lo golpeas y te da el arma con el que lo has golpeado ¡Mira! ¡Ven aquí, ven aquí, reclux! ¡Suelta ese libro! ¡Suelta ese libro! ¡Adiós! ¡Cabrón! ¿No querías un libro? Mira cómo te convierto en tumba ¡Será desgraciado! ¡Anda! ¿Qué ha pasao? ¿Y esta flor? O sea, ¿puedes tirar flores? ¡Yo! ¿Puedes tirar flores? ¡Sí, pero no haces nada! ¡Hala, hala, hala! ¡Toma, toma! ¡El jodido Casma con una espada! ¡Yo! ¡He sido yo! ¡Lamentable, espectaculoso! ¡Tú eras el blanco, no? ¡No! ¡Cuidado que esta piolinista por aquí, chicos! ¡Que se une! ¡Bueno! ¡Que se une! ¡Cuidado, chicos! ¡Espero si no me habéis dejado hacer nada aquí! ¡Gracias por... ¡Bueno! ¡Una victoria fácil! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Mataros, mataros! ¡No! ¡Que por... ¡No! ¡Hazle el truco! ¡Uy! ¡El truco, el truco! ¡Aaaaa! ¡Fatal, fatal! ¡Cuidado, chicos! ¡Fatalísimo! ¡Cuidado! ¿A qué hora... ¿A qué hora se entorné? Pero bueno, pues... ¡Tenemos tiempo! ¡En tu vida! ¡En tu vida! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Joder! Ya, chaval... ¡Joder! ¡Jaja, ja, ja, ja... ¿Dónde estáis? ¡Jaja! ¡Wuaaaa! ¡Que cabrón, su arma atraviesa todo... ¡In a aquel lado! Pero te cuido que su arma atraviesa... ¡Hasta, el infinito! ¡Más allá! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Oh, mamá! ¡Ay! A ver... Mira, Angelo. ¡Angelo va a votar! ¡Go! ¡Mamá! ¡Oli! 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 ¡Ay que mal estamos de los nervios! ¡Hola! ¡Me cago en tu vida! ¡Tu vida! ¡Ah! ¡Que ya no tengo más balas! ¡Ya no tengo más balas! Si le das a la X otra vez, la recargas. ¡Ah, vale! ¡Ya tarde! ¡Claro, claro, claro! Todos suspendidos, dice Angelo. A tomar por culo. A tomar por cleta. Por mirar, por mirar. Por mirar el chat. ¡Ah, cabrón! Es que vosotros os conocéis otras armas, perracos. Nah, es poco a poco. Yo al principio también decía, ¿esto qué hace? Pero... ¡Uy! ¿Qué hacéis? Tómatelo, cabrón. ¿Qué cojones? Madre mía, ¿qué ha pasado ahí, chaval? Pues alguien ha querido saltar sobre nuestra cabeza. ¡Toma! ¡Ah! ¡Venga, hombre, ya! No sé si he oído. Si he oído que te has reventado. Sí, si te he fuñigao bien fuñigao. ¡Ay, con la de Ringer no, hombre! ¡Ay, con la de Ringer sí, loco! Pero, ¿cómo me has fuñigao antes? No, es que no, no, no... Reclu, si te he matado yo antes. ¿Qué va, qué va? No cuela. No cuela, eh, no cuela. No cuela. ¡Usa hacks! ¡Usa hacks! ¡Uso hacks! ¡Cabrón! ¡Uuuuh! ¡Aquí Reclu! ¡Haquéale esta! ¡Hostia! ¡Eh, dos pa' abajo! ¡No seis cabrones, eh! ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Yo no quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡A tomar por culo, chaval! ¡Me he caído, Héctor! ¡Me he caído! ¡A tomar por culo, chaval! Yo también, pero me he caído. He salido... He corrido demasiado. ¡Adiós! O sea, ahí te vas a quedar tú si quieres. ¡No! ¡Joder, qué capadita! ¡Uy! ¡Cabesa! ¡Diálogo! ¡Uf! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Diálogo, diálogo! No lo sé. No lo sé. Usa hacks. Usa hacks. No, 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 no. ¡Hombre, hombre, puto! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hijo de Satanás! ¡Hases! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué feo todo esto! ¡Hala! ¡Ay, me mato yo sola! Es que soy... ¡Uy! ¡Qué granate he pegado, tío! ¡Qué puta granate! Vaya piña que me ha metido. Sí, sí, sí. Ha sido muy buena. Vaya piña que me ha metido por ahí. Ay, ¿no puedo subir por aquí o qué? No, no, no quiero. Eh, pero... ¡Ay, qué hijoputa! Pero no he entendido... Ah, vale, pero que estoy viva todavía. ¡Ahora ya no! Ya no, ya no. Es que claro, yo no me veía y digo, pero ¿qué ha pasado ahí? ¡Ay, que no tengo balas! Me cago en San Cristo. ¡No! ¡Muy bien, señor Héctor! ¡De lujo! ¡No! Pero bueno, vaya piña, vaya piña mal tirada. Me cago en todo lo que dice. Me cago en todo lo que dice. Te lo macho tú solo, tío. ¡Toma ya! Vaya, tío. ¡Tenido repasito todo! ¡Oli! 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 ¡Oli, güey! ¡Oli misquis! ¡Oli misquis! ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! ¡Yupi! 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 Creo que me da tiempo a una más, eh. Una más. Eh... Hay que invitar al señor es violinista. Esperad un segundo, chicos. Venga. Eh, violinista, ¿estás ya? Escucha... A ver, espérate un segundo. Eh, chicos, chicos. Eh, salí, 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 salí un segundo. Salí un segundo. Disconnected. Vamos, 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 venga, ya. Vamos, vamos, a matar directamente y de una. No te fíes de nadie. De nada ni de nadie. Uff. Madre, madre, madre. Si no hay nada, pero si aquí no hay nada... Hay minas. No hay nada. A la X, a la X, tíralas con la X. Pero sí, ya, ya. ¡Adiós! Eh, 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 eh. Toma, Puchiki, un pato. ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Ole! ¡Los caracoles! Impresive. Impresive. No puedo mirarlo, por dios. A ver, el de la granadita. Joder. ¡Mírate tu copiña! ¡Joder! 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 ¡Dios! ¡Donde vas cabeza? Eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Dios! ¡DJos! Dios, Dios, Dios! ¡Joder! ¡Que yo no recuerdo haciendo este病! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Puchiki! ¡Me ha cazao como un pato! ¡Cómo me ataca eso! ¡Hijo! ¡Ven, ven! ¿Cómo me ha cazado Puchiki? Venía el exviolinista jadeándome la nuca. Y el reclux, vamos, igual, jadeándome los dos. ¡Oh, oh! ¡Puchiki, madre mía, de la que te han librao! Ya, ya, porque estará levantándome ahí. No sé por qué te has metido. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ah, qué cabrón! Tengo de parte de Héctor, ¿puedo jugar? Te tienen que invitar él, creo, Pichu. ¡Ah! ¡Mierda, tío! ¡Oh, mira, el violinista que se acaba de comer! ¡Ah, chaval! ¡Me lo creo! ¡Ha ganado el puto el violinista! ¡Cabo en la cona, no puedo! ¡No, no ha ganado! ¡Ahora sí! ¡Qué pena! ¡Ahora sí! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Que así lo hago, joder. Sí, sí. ¡Dios mío! No sé qué estáis haciendo, pero... ¿Dónde estoy? ¡Ah, vale! ¡Que estoy aquí abajo! ¡Qué cabrón! O sea, esto es sólo para tirar cosas. Sale que le crasea, pues seguro que a mí también. ¿Alguien quiere tocar trompeta conmigo? ¡Mírala, mírala! Yo no sé por qué me grasea a mí, pero... ¡Mira que dos! ¡Mira que dos! ¡Mira que dos! ¡No, no, no! ¡A mí no! ¡Ay! ¡Que aparece aquí abajo! ¡Ay! ¡Pero tengo una... Esa movida que hay ahí que parece como dos... ¡Ey, qué perro! ¡Con bonas! ¡Con eso puedes volar! ¡Qué perro! ¡Es el Jess Pack! ¡El Jess Pack! ¡Tres! ¡Se va a cagar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué rico! ¡Qué violista! ¡Qué salve! ¡Cabrón! ¡Qué culo! ¡Sola! ¡No! ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Va a salvar a violinista! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Muy bien, cabeza! ¡De lujo! ¡Me cago en la conas, chicos! ¡No! ¡Ah, no! Que esto es para ponérselo, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Pero bueno! ¿Pero cómo me matan así? ¿Cómo? ¿Qué es eso del imán? Eh... Si va con la armadura te atrae. ¡Ah, vale! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Cabrón! Y luego te lo tira. ¡Ostras! ¡Qué perro! Y a ti te puede tirar para abajo también. Claro. ¡Uuuu! ¡Uh, eh, eh, eh! ¡Ahí sí, sí! ¡Uuuu! ¡No,üt recluxo! ¡Qué muchas cositas! ¡Hijo de tío, de verdad! ¡No quiero salir de aquí! ¡No, no, no te... ¡Ahí yo de verdad! ¡Eh! ¡Hijo de puta, de verdad! ¡Samares la de la pum! ¡Hostia, es el qué asco, tío! ¿Esas no eran unas zapatillas molonas o qué? Sí, sí, esas no, las que pisa es cráneo ¡Qué hijo de puta! ¿Quién es el naranja? El naranja creo que es Angelo ¡Guau, no! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Toma puntazo! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Oh, me... ¡Ha venido un cubete volando! Si lo has hecho para trascendarte cuenta, yo creo ¡Adiós, cabeza! ¡No, no! ¡Cómo gusamea! ¡Wiii! ¡Puto reclu, eh! Se ha tenido suerte de que le he disparado al violinista y me ha rebotado a mí ¿Por qué tiene...? ¡Ah, la piedra del color! ¡Qué guapa! ¡Es verdad! ¡Holi! 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 El violinista nos va... Nos va fusilando, eh Sí, 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 es muy bueno el tío ¿Quién merda se hace el torneo, tío? ¡Ups! ¡Bueno! ¡Ay, vale! ¡Perdón! ¡No! 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 ¡Joder, Angelo! ¡Está un fallo el macho! ¡No! Por culo ¿Quién era ese? ¡Oh, Dios! ¡Pero si me he ido! ¡Uh! ¡Purr! Tienes que... La granada tienes que cebarla antes que tirarla ¡No quiero! ¡No puedo moverme! ¡No! ¡Mío! ¡No, no, no! ¡Pero qué haces! ¡Coño! ¡Tienes que toque algo, ¿no? ¡Para tirárselo mierda! ¡Una, una garbohetes! ¡Las bananas no me sirven, ¿no? Las bananas no me sirven Las bananas te resbalas Claro, pero... ¡Hostia! ¡Dos del tirón! ¡Hombre, no! ¡No! ¡A ver, a ver! ¡Cabrón! ¡Qué cabronazo! ¡A ver, cabre, cabre! ¡No me sirven los controles, coño! ¡Vamos, hardcore, Angelo! ¡Hombre! ¡Ahí te voy a dejar, mi hijo! ¡Tin, tin, tin! ¡Ay, hijos de pueblo! ¡No, no! ¡Alejate de mí! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ensito el tío de la misita! ¡No quiero saber nada! ¡No quiero saber nada! ¡Ai! A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están las cosas? A ver, cabeza, Ven No me tires Bueno, bueno, pero Puchiqui Que ha sido eso ¡Corre! ¡Aguantaavanta ! Pues se... Ah, pero aquí había el imán No, no, no a mí no me lees produces Madre mía, qué liada, eh. Ay, Dios, ¿qué haces ahí, cabezón? ¿Qué haces ahí, cabezón? ¿Dónde coño está el imán? Me he tirado a tomar por culo. ¿Pero por qué? Para que no lo uséis, hijos de puta. Pegaros como John manda. Pegaros como hombres. Pero mete el espadazos. ¡Aparta! ¡No puede ser! No puede ser. Muy buena. No me lo puedo creer. Toma, fuche aquí. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Adiós! ¿Dónde está? ¡No, no! ¡Hostia! Esa escopeta solo tiene dos cartuchos. Por eso la he cambiado. Por eso la he cambiado. Estoy. Madre del amor hermoso. Baja doble, chaval. ¿Dónde estáis? ¿Pero Kasma? ¿Para que me matas? Se ha quedado campeando, se ha quedado campeando. Que campero, Illo. Que campero. Que campero, Illo. ¿Dónde estaba cabeza? ¿Dónde estáis? No sé. ¿Para qué es la llave? ¿Para qué es la llave? ¿Para Bill? Esa puerta de la izquierda. Sí, sí. Se me entero, Pedro. No puedo mutearme y hablar a la vez. ¡No! Ven aquí, ven. No quiero, no quiero. Ven, ven tú. Ven tú, va. No tengo más. Dispara. Muy bien. Gracias por suicidarte. ¿Cómo? ¿Cómo me he suicido ahí? Esa no arma suicida. ¿Cómo? Sí, pero ha disparado... Hijo puta. Ha disparado dos veces. Calla, calla. Es que ha disparado dos veces antes de volarte la cabeza tú sola. Pero cómo me he matao. Porque la pistola es hasta el revés. Claro. Oh, Dios. Hostia. Buah, este nivel no. Lo odio. Muchas veces. Yo también. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. ¿Y ese pato o ese sitio? Yo no tengo visto la verdad. Yo tengo una caja. ¿A quién he matado a lo lejos? No. 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 Aquí, hijo de puta. Acho. Estos pegándonos con perdigones. Estos pegándonos con perdigones. ¿Qué estáis haciendo? No sé. No sé. Estaba escondido. Está escondida. Ah, que está ahí escondida. Mmm. Claro, claro. No. Estaba escondida. Oye, nadie me ha visto, eh. Ojo. Ay, que me he quedado sin balas. Me cago en la puta hostia. Eh, mi gafa, por favor. Me tengo que haber quedado ahí escondida todavía para que os mataseis entre los dos. Ay, qué bueno. Qué tiro más fuerte. Está ya follá el arma, eh. Uy. ¡Baja! Ven, ven. Ven, patito, ven. Ven. ¡Ah, pues muchas gracias! Hostia. Héctor, creo que está silenciado. ¡Oli! 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 ¡Oli, cara de Coli! ¡Oli! 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 ¡Oli, cara de Coli! ¡Oli! Esto es poco a poco. ¡Cógele la práctica! Sí, claro, claro. ¡Adiós! ¡Ay, que es que no sé! ¡Baaa! ¡Tío, mierdas! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh, mamá! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Cabrones! ¡No vengas a mí! ¡Oye, que me has quemado, cabrón! ¡Me has quemado! ¡Hala, Héctor! ¡Ya ha ganado! ¡Hala, Héctor! ¡Hijoputa! ¡Hala, let's go! ¡Puta coña! ¡Vaya fucking coña! ¡Ojo! ¡Cómo sabía que se iba a dar la vuelta y venía por mí! ¡Corre, Kuchiki, abajo! ¿Pero si me han quitado hasta la peluca? ¡Adiós! ¡Madre! ¡Me han dado por todos lados! Se ha puesto a recargar y todo el tío perro, eh. Ahora sí que sí. ¡No! ¿Pero por qué se queda ahí atascado? Sí, porque hay una movida de esa, una peana de esas de... ¡Aaah! Y ahí sí que ya no hay tu tía, ¿sabes? Ahí sí que ya olvídate. Cuidado, cuidado. En mi lado tengo un zumbao. ¡No vale! ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Nooo! ¡Qué tío más mierda! ¡Te voy a hacer un perro! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Uy! ¡Joy que bien jugaste, chico! ¿Qué va? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Que tiene la Biblia! ¡Corred! ¡Que tiene la Biblia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué olva! ¡Qué olva! ¡Qué olva! ¡Que tiene la Biblia! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo, cuidado! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Abrímoslo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Oh, qué risa, chaval! Yo tengo nombre para el cacharro ese ¿Para el cacharro? Va a ser la biblia a partir de ahora ¡Hostia, qué cabrón! Esta es indefinida Tiene como siete o ocho balas ¡Oh, qué risa! Espérate Ahora Me va a caer Yo bajo, yo bajo, yo bajo Baja, baja, baja Yo me la juego, yo me la juego Me la juego, me la juego No se me va a olvidar eso, ¿eh? ¿Dónde estás? Ven ¡Adiós! ¡Suéltame el pelo! ¡Oh, qué risa! A ver, a ver ¡Adiós! ¡Anda, coño! Eso ha sido el karma ¿Pero el mío no vale cuando lo tiro por allá o qué? ¡Pollo, pollo! Tienes que lanzarlo con fuerza ¡Qué fuerza, Annie! ¡Qué fuerza! Me estáis timando ¡Hala! No sé lo que ha pasado ahí Sí, lo había puesto yo Ah, vale Ah, igual, que me he quedado a pillar No, te he matado yo Me cago en la leche, me los he cargado todos Y estos flipi Y estos flipi ¡Qué cabrón! Y estos regalitos que son ¡Anda! Ostia, ¿qué ha pasado ahí, chaval? ¿Puede ser algo bueno o puede ser algo muy malo? ¿Puede ser algo bueno o puede ser algo muy malo? ¡Uy! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Madre mía! Y gana como un trabuco Eso digo yo ¿Quién ha ganado? Ha ganado vilenista, yo creo, ¿eh? Sí Sí, sí, yo creo que sí Se ha apuñegado fuertemente ¡Uf! ¡Buah! Pues todavía no han puesto el este y villaco ¡Buah! ¡Yo cero! Tú cero, cerito ¡Bien! ¡Holi! ¡Holi! Mis dos primeras cortinas te digo que han sido mejores, ¿eh? ¡Oh, mamá! ¡Cabrón! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde he salido? Oh, ya estoy muerta, ya estoy muerta Estás muerta ¡No, niño, no! ¿Cabeza, qué haces, que no disparas? Ah, vale, no, que no es de ahí Le está esperando, le está esperando ¡Ten cuidado, violinista! ¡Ten cuidado! No sabe ni encontrarse ¡Hala, los dos! Un doble kill Un punto para nadie Es mi pelo por ahí botando Oh, mamá ¡Ojo! Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Eres tú el perro? Yo no tengo la llave Sí, claro ¡Suelta eso, suelta eso! ¡Suelta eso, que te va a hacer daño! ¡Ven, Reclu, ven! ¡Cabrón! ¡Ven aquí, Reclu! ¡Hostia, trabajo! Hostia, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Bueno, bueno, bueno ¿Las amarillas que...? Vale ¿Qué hacen las amarillas? Eh, hola Pues no me he dejado engancharme ¡Pues no me he dejado engancharme! ¡Pero! ¡Bueno! ¡Qué bonito, cabrón! ¡Qué mentira todo! ¡Qué mentira todo! ¡Qué mentira todo! ¡Qué mentira todo! ¡Cabecita! ¡Dime! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Veníte, veníte, guacho! ¡Oh, cabrón! Están esperando todos He tenido un fallo ahí, pero mortal ¿No te han dicho nada de torneo? No, no han dicho ¿Están entrenando todos? Pues no sé, pues yo entreno aquí Muy buena, Reclu ¡Vamos! ¡Vamos, Héctor! ¡Muy buena! No queréis que gane, eh No queréis No queréis que gane, cabrones No, no No te voy a mentir Ven aquí, por aquí Ha sido muy malo conmigo ¡Ay, que hijo de puta! ¿Yo? ¡Pero no! ¡Qué mentira! Ha faltado un pelo para haberte fuñegado ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué locos? ¡Miradito me das! ¡Miradito me das! ¡Miradito me das! ¡Yo muerta! ¡Yo muerta! ¡Saltado! ¡Joder! ¡Me fui a la concha! ¡Te he salvado! ¡Oba! ¡Oh, hombre! ¡Puto creo! ¡Se han hecho dos tiros de la hostia y madre mía! ¡Jajaja! ¡Eperra! ¡Uuu! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Oh! ¡Fatal, fatal! ¡Madre mía! ¡Estás quedado sin balas! ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno! ¿Estáis sin balas o no? ¡No lo sé! ¡Sí, sí, sí! ¿Sí? ¡Cógete esa! ¡Esa, esa! ¡No sé, eh! ¡Recarga, recarga! ¡Puchiki! ¡Vamos en recarga! ¡Ahí! ¡Otra! ¡Dipara! ¡Ya tienes la arma recargada! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos, perraco! ¡No hay balas! ¡No hay balas! ¡No hay balas! ¡No hay balas! ¡Vamos, perraco! ¡Adiós! Fatal No hay balas, mierda Fatal, fatal Oh Oh dios ¿Como me ha gustado? A ver, asoma Ven aquí Ven aquí Ven, entonces Ven Asoma, asoma de Puchiqui Ahí, en la esquina Venga, anda No puedo ni levantarme Si es que no puedo ni levantarme Si es que no puedo ni levantarme Ven aquí Ven Hostia Que te ha aparecido Buen tirito Me ha metido Te acabo de jubilar Me acabo de jubilar Ya tengo un punto, déjame Que ya tengo un punto y ya soy feliz Mira, ya me he matado yo sola Adios Mira mi punto esto Tu punto No quería quedar a cero Yo solo quería ser feliz Con eso es feliz Yo solo quería ser feliz Muy bien cabeza Jalajo a par Ojo que ha sido eso eh Mierda ¿Donde estoy? ¿Donde salgo? Hágase la paz en la tierra como en el cielo ¿Quién quiere jugar con Diego con las espaditas? ¿Quién quiere jugar? Ah que cabrón el reclú Reclú hombre Mira que reclú Estate quieto, estate quieto Uy Uy ¿Cómo? Me ha volado Le he volado un poquito la tapa de los sesos Le he volado un poco lo que viene siendo la tapita de los sesos Un poquito solo Fuertemente Oli 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 Opa, palizón eh No lo sé eh, no lo sé Sí, 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 sí Yo creo que es violinista Oli Yo creo que ha ganado violinista también, sí Ah pues no Oli Oli Ahora Ahora Igual que se ha quedado la piedra encima mía Se ha quedado levitando, sí Oli Oli Cuidado Madre mía ¡Esta copa es mía! ¡Soltad mi copa, soltad mi copa! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡No! ¡Mi copa, mi copa! ¡Mi copa! ¡Ojo, cuidado eh! La foto finish, chicos